¿Tienes dolor de hombro y te han diagnosticado tendinitis del manguito rotador? Pues quédate a ver el vídeo y te enseño 5 ejercicios para tratarla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traemos un vídeo sobre una de las patologías que vemos habitualmente más en consulta y es la tendinitis del manguito rotador. ¿Qué es el manguito rotador? Bueno, pues es una estructura que está formada por músculos y tendones que está diseñada para dar estabilidad y capacidad de movimiento a nuestro hombro. Este manguito está formado por 4 músculos con sus 4 tendones que van a ser el supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor. Es importante que aunque estos 4 músculos cada uno tiene su acción de forma aislada la realidad es que el manguito trabaja como un conjunto así que los ejercicios los vamos a trabajar de manera global. Vamos a hacer 5 ejercicios, 3 ejercicios específicos para el tendón y 2 ejercicios destinados a dar estabilidad a toda la musculatura alrededor. Antes de empezar los ejercicios vamos a darnos durante 5 minutos un masaje con fisio creme para que la musculatura vaya entrando en calor y nos moleste menos al hacer la rutina. Vamos con nuestro primer ejercicio para la tendinitis del manguito rotador precisamente por eso vamos a trabajar las rotaciones en una isometría sin que haya movimiento. La crema me la da en el izquierdo porque es el que me molesta un poquito os lo enseño con el derecho para que lo veáis bien. Nosotros tenemos aquí este borde de la espaldera en casa con una esquina o con el quicio de la puerta lo podemos hacer exactamente igual. Importante, siempre vamos a partir de sacando pecho y el codo siempre pegado al tronco. Nos vamos a alinear con la espaldera o con la puerta o la esquina de nuestra casa y vamos a hacer fuerza hacia allá, ¿vale? Apertando fuerte. ¿Cuánta fuerza hacéis? Toda la que podáis siempre que no aparezca dolor en el hombro, ¿vale? Y vamos a mantenerla durante 10 o 15 segunditos y haríamos 3 series. La parte 2 del ejercicio va a ser exactamente igual pero hacia afuera. Entonces nos montamos un pasito para alinearnos, ¿vale? Igual, codo pegado, sacamos pecho y hacemos fuerza ahora hacia afuera, hacia allá, apretando exactamente igual, toda la que podamos sin que aparezca dolor en esta zona durante 10 o 15 segundos en 2 series. Segundo ejercicio, seguimos trabajando con una específica del manguito, en este caso el suprapinoso, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio de aislamiento para el suprapinoso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a apoyarnos con el codo con un ángulo más o menos de 60 grados con el tronco, ¿vale? Más o menos aquí, ¿vale? Y desde aquí el gesto que vamos a hacer es rotar hacia afuera y sobre todo, muy importante, volver hacia adentro muy, muy, muy despacito, ¿vale? Si vamos en un segundo, tenemos que volver en 3, ¿vale? Más o menos esa proporción. Un detalle importante, vamos a ponernos siempre esta mano aquí en el deltoides, en este músculo y este músculo tiene que estar blando siempre, ¿vale? Si se pone duro, ¿vale? Yo ahí no noto la contracción en ningún momento. Si se pusiera duro, tenemos que probar con una angulación un poquito más abierta, un poquito más cerrada para que el deltoides no entren acción, ¿vale? Queremos trabajar el suprapinoso que está aquí atrás, ¿vale? Dicho esto, vamos y la vuelta la hacemos más despacito y vamos a hacer 3 series de 8 repeticiones. Tercer ejercicio, seguimos trabajando activamente las rotaciones del hombro. Nos vamos a poner pegados a la pared, ¿vale? Pegamos el codo, más o menos unos 90 grados con el tronco y desde aquí vamos a intentar llegar hasta abajo, ¿vale? Yo veis que tengo un poquito limitada la rotación, que no llego. Seguramente muchos de vosotros sí llegaréis, ¿vale? Y vamos a realizar 10 movimientos hacia abajo de rotación interna intentando que el hombro no se despegue mucho, ¿vale? Si se despega el hombro, no vale, yo también llego. Hay que intentar que esté siempre pegado a la pared. Segunda parte del ejercicio, nos damos la vuelta, nos ponemos mirando a la pared, colocamos los 90 grados de tronco, ¿vale? Habría que estar pegados del todo, pero yo si no, no me voy a escuchar con el micro, ¿vale? Así que me separo un poquito y desde aquí, sin levantar el codo de la pared, vamos a intentar separar la mano, ¿vale? Haciendo este gesto 10 veces, seguramente vais a notar sensación de sobrecarga en esta zona, totalmente normal, ¿vale? Intentando aguantar un segundito en el punto de máxima contracción, ¿vale? Y hacemos dos series de 10 rotaciones, primero hacia adentro y luego hacia afuera. Cuarto ejercicio, como os he dicho, eran 3 para el manguito propio y 2 para aumentar la estabilidad en la zona alrededor. Vamos a trabajar el serrato, ¿vale? Un músculo muy importante para la estabilidad del hombro. Nivel 1 lo vamos a hacer en la pared. Vamos a coger, vamos a apoyar la mano a la altura del hombro, ¿vale? Y con los codos siempre estirados, ¿vale? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acercarnos y alejarnos de la pared sin mover los codos y sin utilizar la cadera, ¿vale? Utilizando solo nuestras escápulas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así, ¿vale? Yo me acerco a la pared, junto a las escápulas y me separo todo lo que pueda separándolas, ¿vale? El movimiento no nace ni del codo ni de la cadera, sino que van a hacer puramente de nuestros hombros, ¿vale? Como es un ejercicio bastante sencillo, que es nuestro nivel 1, vamos a realizarlo en series de 15 a 20 repeticiones, ¿vale? Para que notéis bien la contracción del músculo y lo podemos realizar en 2 o 3 series. Segundo nivel, porque estamos utilizando el peso de nuestro torso, ¿vale? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Desde aquí, sin usar los codos, nos acercamos y nos alejamos, ¿vale? Igual, marcando bien los movimientos, juntando escápulas y luego separándolas. Así que elige tu nivel de los dos y haz 2 o 3 series entre 15 y 20 repeticiones. Último ejercicio, seguimos dando estabilidad a nuestros hombros. Vamos a formar las letras Y, T, W y A, ¿vale? Ahora lo veréis que tiene sentido. Vamos a tumbar boca abajo, ¿vale? Yo me he puesto una toalla para poder mirar hacia abajo y nos ponemos boca abajo. Vamos a hacer primero una Y con nuestro tronco y nuestros brazos, ¿vale? Aguantando un segundito arriba. Vale, luego haríamos la T. Vale, siguiente la W. Y, por último, la A. Vale, habéis visto que me he dejado aquí unos pesitos porque lo podemos complicar un poquito más, ¿vale? Metiéndole un poquito de peso en cualquiera de las letras, ¿vale? ¿Cuántas veces vamos a hacerlo? Pues vamos a hacer 10 veces cada letra. Ya hemos visto los 5 ejercicios para la tendinitis del manquitorotador. Vamos con los fisiconsejos, ¿vale? Primero, en este caso el tema del dolor es un poco más relativo. Siempre que hablamos de ejercicio en tendinitis podemos sentir una ligera molestia al hacerlo, ¿vale? Pero la ligera molestia en una escala sobre 10 nunca puede sobrepasar un 3, ¿vale? Importante. Segundo fisiconsejo, hay que ser muy constante. Los problemas de tendón, si no los trabajamos de forma muy seguida, no vamos a resolverlos. Así que mucha constancia con los ejercicios. Y tercero, lo ideal es combinar esta rutina con un buen tratamiento por parte de vuestro fisioterapeuta. Dicho esto, si os ha gustado el vídeo nos podéis dejar un buen like, cualquier comentario lo intentamos resolver y si le dais a la campanita y os suscribís os va avisando de los nuevos vídeos. Y como os decimos siempre, hasta la curación y más allá. Adiós. 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 Adiós.